Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os vengo a hacer un review acerca de la BB Cream de Garnier, la nueva, que ya ha llevado un tiempo pero yo el review lo hago ahora, que es para pieles mixtas y grasas. ¿Vale? Bueno, como ya sabéis, las BB Cream o Blemish Balm Cream no son de origen español, se creen en un principio que es de origen alemán y que están creadas o destinadas a reducir imperfecciones y a dar tratamiento a largo plazo, ¿vale? A ver, su fama la tuvo en Corea, donde allí fue el boom total de las BB Cream. Yo de hecho, de tanto oír hablar de las BB Cream, yo quería una BB Cream cubriente y probé la Misa Perfect Cover, pero sinceramente comparadas con las BB Cream españolas no tienen nada que ver, no tiene nada que ver. Os digo por qué. La BB Cream de Misa Perfect Cover es más pastosa, tiene a dejar el aspecto grisáceo en la piel, hasta que esa edad te cuesta más. No sé si todas, pero tiene un tipo de olor más intenso. Bueno, el caso. Oí muy buenas críticas acerca de esta BB Cream, ¿vale? Y decidí probarla. Bueno, como ya sabéis, Garnier tenía una BB Cream antigua y decidió reformularla. Bueno, sobre la BB Cream antigua de Garnier, la verdad es que yo no oí muy buenas críticas, no oí muy buenas críticas. Y ellos pues decidieron hacer una nueva fórmula. La verdad es que yo al principio no confiaba mucho, o sea que oí no muy buenas críticas. Pero a partir de ver otro review con mi tipo de piel, pues decidí probarla. Y bueno, un punto a destacar a favor de Garnier es que oyen las opiniones de las personas, oyen, no. Escuchan las opiniones de las personas reales, las personas que hacen vídeos de YouTube, las personas de los blogs. Es decir, no lo lanzan, ala, no. Al contrario, tienen una muy buena campaña de marketing. Pienso porque han oído muy buenas críticas, o sea, porque las críticas que tenía la otra BB Cream han lanzado esta para pieles mixtas y grasas, que cumple con muchas de las quejas que había, por decirlo, reformulándolo. Bueno, que me enrollo. Lo primero que os quiero hablar es del envase. El envase se presenta así, en esta cajita. Os lo enseño de cerca para que podáis leerlo. Y tiene dos tonos. El piel para el toque de color claro, del toque de color oscuro. Yo en MAC soy NW20 y a mí el claro me va perfectamente y se funde súper bien con mi piel. Trae 40 mililitros. ¿Vale? A diferencia de otras bases de maquillaje que traen 30 mililitros. Y cuando abrimos este envase, lo que viene adentro es este tubito de aquí. ¿Vale? Es un tubito, como podéis ver, que es de goma. No es deformable, tipo pasta de dientes, no es de goma. ¿Vale? Y el dispensador que trae es de rosca. Y tiene un agujerito. Bueno, yo lo tengo un poquito sucio. Pero bueno, es un agujerito que está muy bien. Porque no es un agujero gordo como tal en otras bases que impiden entre bacterias. Tampoco es de pan, que a lo mejor sacas una cantidad y sobra. No, es un agujerito que tú lo sacas y sacas la cantidad adecuada a lo que tú vayas a usar en la base. Bueno, yo como os he dicho, tengo el toque de color claro. Y ahora vamos a hablar de la textura. La textura de esta BB Cream es una BB Cream que es fluida. No es demasiado densa, pero tampoco... No es demasiado densa como la Revlon Colorstay, por ejemplo. Ni es demasiado líquida como la... Como la Face & Body de MAC, ¿vale? Bueno, os lo enseño. Así lo podréis ver mejor. Aquí tengo el tubo. Y ahí veis la textura. Veis que podéis adecuar la cantidad a lo que vosotras queráis. Vais a ver ahora cómo cae. Estáis viendo que no se resbala en la piel, pero tampoco es súper pastosa. Veis que va muy poquito a poco. Bueno, estaba quedando sin batería, entonces he tenido que ir a cargarlo. Como decía, esta es la textura. Me he tenido que echar un poquito más porque lo otro se me ha quitado. ¿Vale? Y esta es la cobertura. Me he pasado con la cantidad, pero quiero que veáis la textura y más o menos cómo cubre, ¿vale? Bueno, al echar más cantidad no se me queda homogéneo por todas las partes. Pero bueno, para que veáis el efecto... Ahora se irá sentando poco a poco. Bueno. Ahora quiero explicaros... Bueno, explicaros la descripción, lo que promete. Pone BB Cream, perfeccionador prodigioso, pieles mixtas a grasas. Piel perfecta al instante, todo en uno. Antibrillos, matificante. Reduce poros y perfecciones. Unifica el tono e ilumina. Hidrata, protección UV. Factor de protección solar, 20. Fórmula ultra absorbente, pigmentos minerales, no comedogénico, textura no grasa. Voy a decir paso por paso mi opinión, ¿vale? Antibrillos, matificante. Bueno, lo de antibrillos, es verdad que puesta una vez en el rostro, se asienta muy bien, muy bien a la piel y en ese momento no deja brillos. Pero sí que pienso que a lo largo de 4, 5 horitas, que es lo que dura más o menos la base intacta, puede salir algún que otro brillo. Bueno, matificante. Bueno, matificante. Matificante. Yo no he notado realmente que sea una textura muy mate. He notado que si tú las sellas, sí que dejas una textura muy mate. Pero si no las sellas, la textura que dejas está. Es un poquito satinada. ¿Vale? Reduce poros e imperfecciones. Bueno, lo de que reduce poros, yo no he visto ninguna diferencia. La verdad es que no noto mucha diferencia con ninguna base. Lo de que reduce poros, lo único que noto la diferencia es con una buena prebase. E imperfecciones, no las... Bueno, está muy bien dicho. No dice que cubre, dice que reduce. Y eso está muy bien dicho. Porque realmente, quien tenga imperfecciones marcadas, por ejemplo, yo tengo imperfecciones marcadas, tengo la piel mixta, grasa, y últimamente me están saliendo más granitos, no llega a ser una cobertura total. Pero sí da un aspecto muy saludable, da un aspecto de buena cara, da un aspecto de que unifica. Y sí que tapa las imperfecciones un poquito. Es verdad que se ven las marquitas o se ve el granito, pero no se ve una cara que digas, uy, qué cara, no puedo salir a la calle. No, la verdad es que deja un aspecto muy natural y en ese modo esté muy satisfecha. Con un buen corrector lo podéis tapar y no hay ningún problema. Unifica el tono, ilumina. Unifica el tono, lo haces a la perfección. Tú te pones esta BB Cream y es un cambio total lo que te da la cara, de un aspecto cansado, un aspecto de mala cara, ojeras marcadas, a dar un aspecto saludable. ¿Ilumina? Bueno, a mí no es que me ilumine. Yo creo que sí que ilumina en relación al ser el aspecto natural, cuando sales a la calle o te da la luz del sol, pues sí puede iluminar. Pero yo en mi caso, como he dicho, lo matifico con polvos translúcidos, por eso no me da ese aspecto a lo mejor de luminosidad que dice. Si lo veis aquí, por ejemplo, sí que veis que ilumina un poquito, pero yo ya os digo que cuando lo sello con polvos pierde un poco de luminosidad. ¿Hidrata? Sí, hidrata. Ya os digo que al ser una textura que no es densa, que no es muy pastosa, pero que tampoco es muy líquida, o sea, muy líquida, es líquida, pero no es demasiado líquida agua, ya me entendís, demasiado fluida tipo agua. Sí que hidrata la piel, y no da esa sensación de cara cartonada o cara excesivamente brillante de tan de hidratación, ¿vale? Y protección UV, factor de protección solar 20, para las pieles claritas, bueno, en general para todo tipo de pieles, pero sabéis que para las pieles claritas afecta más los rayos del sol y hay que protegerse la piel, tanto de la cara como del cuerpo, con protección solar, y un factor de protección 20 está muy bien. No es como otras bases que tienen un factor de protección tan alto que al fotografiarlas refleja mucho la luz del flash, del flash no, del flash, y queda la cara totalmente blanca, ¿no? Es un factor de protección que está muy bien para la base, los de 50, los de 20, está genial. Fórmula de ultrassorbente, pigmentos minerales, lo de ultrassorbente es verdad, lo único que tienes que extender la base y la tienes que dejar asentar un poquito, porque como ya os he dicho antes me brillaba muchísimo, pero luego se ha asentado y veis que queda muy bien en la piel. Y bueno, de pigmentos minerales, qué decir, una base con pigmentos minerales que sea especial para pieles grasas, pues muy bien, ¿no? Y no comedogénico, textura no grasa, genial, porque impide la aparición de granitos, y textura no grasa, pues no da más grasa a la piel, o sea, porque será libre de aceite, ¿no? Bueno, sobre los tonos de color, el toque de color claro y el tono de color oscuro, a mí os digo, que en el W20 MAC yo me la he hecho y se me asienta perfectamente a la cara. Es una base que no es que de un color fijo, sino que tú cuando la vas trabajando, se va asentando al tipo de piel, ¿vale? Sobre la forma de aplicación, ¿vale? La forma de aplicación yo la uso con la F80 de Sigma, también tengo las esponjitas tipo Beauty Blender, pero yo me gusta una textura que sea más cubriente, porque como ya os he dicho, yo tengo marcas de acné y granitos, y me gusta una textura más cubriente, entonces yo la aplico y la vas modulando en función de la cantidad. Si ves que tienes alguna imperfección, la cubres con algún corrector y punto. Y para el día a día está genial. Con las tipo esponjitas Beauty Blender no me gusta, porque yo pienso que sí puede dar un acabado natural, pero yo la veo como esponjas para rematar el acabado, es decir, para definir lo que es la base una vez aplicada, si se han quedado marquitas, para unificarlo bien, para dejarla bien asentada a la piel, pero no para extenderla, porque pienso que no... el producto no le penetra bien en la piel de tal manera que se siente bien y deja una cobertura alta. No sé si me explico. Bueno, yo estoy tan contenta con esta BB Cream que tenía esta de aquí y me he comprado esta, porque esta está a punto de terminarse, me he comprado esta. ¿Sobre dónde la podéis encontrar? La podéis encontrar en tipos de perfumería, Body Bell, Juteco, Jilgo, el Corte Inglés. Yo en mi caso la compré en Primor, porque en Primor tiene los precios mucho más baratos y me salió a 7,99. Ahí tenéis el precio. La otra BB Cream, la que tenía, la probé en una oferta de lanzamiento del Corte Inglés, donde creo que me costó 6 euros o de 6 a 7 euros. Yo creo que no llegaba a 7 euros. Pero en Primor creo que está bastante bien el precio. Ya os digo que en función del tipo de establecimiento que tengáis, lo podéis encontrar a un precio u otro. Yo, ¿qué queréis que os diga? Estoy bastante contenta con ella. Ya os digo que a mí me gusta una base cubriente para ocasiones especiales, para matificar la piel y para que me dure todo el día. Me gusta una base ligera para poder ponerme a diario y que no sea excesivamente cara, como es esta. Y me gusta una base de acabado, por ejemplo, como puede ser la Fit Me de Maybelline o la Fit Fluid de MAC para dar un aspecto jugoso a la piel. Y de mis bases favoritísimas, que yo más que base, no llega a ser una crema con color, llega a ser más tipo como una base ligera. ¿Vale? Que no penséis que es una hidratante con color, no. Llega a ser más tipo de base. Me quedo con esta. Tampoco he notado yo la piel mejora o lo del tipo de tratamiento, pero si no buscáis lo del tratamiento, porque yo pienso que para el tratamiento ya están los jabones, el tipo de gel con el que te laves, cómo te desmaquilles. Las cremas diarias que utilices de hidratación, esta BB Cream va genial. Yo la recomiendo muchísimo. Ya os he dicho que me he comprado otro bote y me gusta muchísimo más que la Missha Perfect Cover, que a mí el aspecto grisáceo de la cara no se me termina de quitar y no dura tanto como esta. yo la recomiendo muchísimo. Os diría que por el precio si queréis la probéis. Se asienta muy bien a la piel como ya os digo. Y nada, que si se me ha olvidado decir algo acerca de esta BB Cream y tenéis alguna duda dejádmelo en la cajita de abajo. En la cajita de abajo, no, dejádmelo en los comentarios y yo resuelvo cualquier duda que tengáis. Espero que os haya gustado esta review, que os animéis a comprarla y a probarla si no la habéis probado. Que os suscribáis por favor y me dejéis comentarios las dudas o peticiones. Tenéis mi correo abajo y seguidme por Twitter. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!